¿Dónde está la gente de Wanda? Y eso, gracias Galito, gracias Galito Bueno, ahora sí, la canción que todos ustedes vinieron a escuchar Esto se llama Cumbia Alta, suena así Atención Wanda Quiero bailar esta cumbia aleta Quiero bailar esta cumbia aleta Quiero bailar esta cumbia aleta contigo Y la quiero bailar pegado Bailemos pegado, bailemos pegado Así, 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 mamita con tu cuerpo pegado a mí Mamita con tu cuerpo pegado a mí Bailemos pegado, bailemos pegado Así, 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 mamita con tu cuerpo pegado a mí Mamita con tu cuerpo pegado a mí Yo pongo mi mano por tu cintura y vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Yo pongo mi mano por tu cintura y vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura ¡Y eso! ¡Trompetas! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Esa palma va en esa palma! Quiero bailar esta cumbia lenta contigo y la quiero bailar pegado Quiero bailar esta cumbia lenta contigo y la quiero bailar pegado Bailemos pegado, bailemos pegado así, así, así Mamita con tu cuerpo pegado así, mamita con tu cuerpo pegado así Yo pongo mi mano por tu cintura y vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Yo pongo mi mano por tu cintura y vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Se sube, se sube, se sube la temperatura La temperatura se sube, se sube, se sube, se sube La temperatura ¡Eso! Un aplauso para la bailarina más joven, por favor, que se sienta Gracias mi amor, usted fue la mejor bailarina de la noche y la más hermosa ¡Eso! ¡Eso!